Si de aquí en un año no tengo los besos, me pego un pespaso, no me quedo en cero. José Miguel, Jormán, y su hijo Jormán Jr. Si de aquí en un año no tengo los besos, me pego un pespaso, no me quedo en cero. Así fueron las palabras de Luister Andrés, era el humillado, nadie dio un beso por él. Yo siempre estuve claro, atrás vienen los que adelante van a estar, en mi lógica no fallé. Pasó un año y solo el disparo, pero no fracasé, fue que coroné, fue que coroné. La vida me dio un giro de sesenta, se sumaron varios millones a mi cuenta. El que se pone pa' lo suyo siempre encuentra, ahora soy la cuota más alta en las apuestas. Cuando aireante, está todo el sucio, cabeza José, Javier Jiménez, bailó José, baila, chompira y dénima. Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, te juro que mi suerte cambiará. Ese momento llegó, la bendición me llegó, por eso quiere al rico y quiere al pobre que uno nunca sabe. La vida me dio un giro de sesenta, se sumaron varios millones a mi cuenta. El que se pone pa' lo suyo siempre encuentra, ahora soy la cuota más alta en las apuestas. La vida pinta y suelta, aguanta la tormenta, que algún día revienta. La vida me dio un giro de sesenta, se sumaron varios millones a mi cuenta. La vida pinta y suelta, aguanta la tormenta, que algún día revienta. Y así van los pesos para la cuenta. La vida pinta y suelta, aguanta la tormenta, que algún día revienta. Y así van los pesos para la cuenta. La vida pinta y suelta, aguanta la tormenta, que algún día revienta. Y así van los pesos para la cuenta. Valencia La vida pinta y suelta, aguanta la tormenta, que algún día revienta. Gracias.